Música Mi nombre es Guido Apasa Apasa y pues estamos aquí de visita por la paz y haciendo la presentación aquí un coliseo haciendo las manillas con el nombre Esta máquina es un invento mío y pues hacemos las letras escribiendo con los pies y con el color y el nombre que el cliente desea y así pues hacemos para niños mujeres y varones Hace 32 años que yo trae esta máquina hoy hace 4 años llegué del extranjero ahora estoy viviendo aquí en Bolivia hace 4 años y pues estamos dando vuelta por todos los pueblos de mi tierra a Bolivia Música 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 Música